¿Cómo está la iglesia? ¿Ven? ¿Firme? ¿Sigue adelante? Lo importante es que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Vamos a la escritura mis hermanos Les voy a invitar a que vayamos a la carta a los filipenses Al capítulo número 2 Vamos a ver los versículos 12 y 13 Vamos a compartir hermanos Pero después les voy a estar contando algunas cosas que usted seguramente quiere saber Filipenses capítulo número 2, versos 12 y 13 Vamos a hablar esta mañana acerca de la buena voluntad de Dios Filipenses 2, versículos 12 y 13 Muy bien, dice así la escritura, comenzamos Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor 13 Porque Dios es el que en vosotros produce conmigo Así el querer como el hacer fuerte por su buena voluntad Que importante es esto Mis hermanos, hablemos acerca de la buena voluntad de Dios Porque es importante Es necesario también que nosotros tengamos un concepto claro De lo que implica la voluntad de Dios para nuestras vidas Pablo hace un llamado a los cristianos Esta carta es dirigida a una iglesia que él mismo había levantado Y la idea es que los cristianos, mis hermanos, puedan brillar Como las estrellas del cielo Aquí hay algo muy interesante Las estrellas nunca dejan de brillar, hermanos A no ser que mueran Y obviamente que las estrellas son planetas, ¿no? Entonces, mientras una estrella está viva Siempre va a alumbrar Y escuchen esto A diferencia de la luna Las estrellas brillan todo el tiempo Es decir, que apenas oscurece un poquito Y ya usted va a notar que las estrellas empiezan a brillar Pero ojo que las estrellas también brillan Porque tienen una luz prestada La luz principal viene de aquellos soles Que tiene nuestro sistema solar Pero dice, hermanos, Pablo Que los cristianos deberíamos ser como estas estrellas Dice que cuando anochece Lo primero que se van a ver son las estrellas Entonces, brillar para el cristiano Es un asunto, hermanos Que debe hacerlo en medio de un mundo Que no quiere conocer Ni escuchar acerca de Dios Entonces, en todo tiempo El creyente debe brillar Digan fuertemente No importa sus circunstancias No interesa la situación en la que esté El creyente debe brillar Porque fíjese que la luz que tiene Es la luz de Jesucristo Muy bien, vamos al primer punto Pero antes quiero que entendamos Que implica esta palabra voluntad Del verso 13 Donde la Biblia dice Que es Dios quien produce en nosotros Así como el querer y el hacer Pero esto por su buena voluntad Esa palabra voluntad También significa intención Significa ganas y empeño Así de sencillo Entonces, cuando las personas Mencionan la voluntad Están, hermanos Mencionando O se están refiriendo A la actitud Que nosotros tenemos Y esto es lo más importante En el cristianismo Muchos cristianos No tienen actitud No tienen actitud Para orar Actitud para servir No tienen actitud Para hacer las cosas Que Dios quiere No tienen actitud Para llevar una vida cristiana Entonces, eso es voluntad Y fíjense Que la Biblia está hablando De la voluntad de Dios En este caso Entonces, la Escritura Nos está diciendo Que Dios tiene una buena voluntad Una disposición Para producir algo En las vidas En las personas Entonces, eso vamos a estar viendo Mis hermanos Cómo y cuán importante Es la voluntad En los cristianos Si no hay voluntad, hermanos No se puede hacer nada Por falta de voluntad Se pierden muchas cosas Por falta de voluntad Hermanos Se van las oportunidades Por falta Por falta de voluntad Descuidamos Aspectos fundamentales Y por falta de voluntad También el tiempo pasa Y no hay resultados Entonces Es muy Pero muy importante Considerar Hermanos El tema Para entender Lo que Dios hace A través de nuestras vidas Vamos al punto Número uno Y la pregunta sería ¿Qué implica Entonces La buena voluntad? Cuando el Señor Jesucristo Vino al mundo Él dio un ejemplo Enorme De lo que implica Hermanos El amor El sacrificio Jesús hizo Una obra impresionante Entonces Bajo ese concepto Ese principio Hermanos Que para nosotros Viene a ser un modelo Dice que Dios Ha de actuar Siempre En todo A favor del creyente Entonces Dios dijo El máximo sacrificio La mayor ofrenda El mayor desgaste Que yo haya sentido O vivido Es haber entregado A mi hijo En una cruz Entonces Lo máximo Que pude dar Y hacer Es entregar A mi hijo En ese madero A partir de ahí Entonces Dios dice Lo demás Ya es secundario O sea No existe Nada más importante Que el sacrificio De la cruz Porque ese sacrificio Marcaría el comienzo De una nueva era Abriría las puertas Para que tú y yo Podamos llegar al cielo Para que podamos Reconstruir Nuestra comunión Con Dios La cruz Fue el principio De todo Entonces Dios dice Bajo ese ejemplo Lo que yo voy a hacer Ahora Es lo siguiente Voy a comenzar A trabajar En la fe De los cristianos Entonces La fe De un hijo De Dios Tu fe Mi fe Escucha hermanos Nuestra fe No es vacía Nuestra fe Tampoco hermanos Carece de poder Entonces Nuestra fe No es cualquier cosa Nuestra fe No está cimentada O sustentada En temas hermanos Como por ejemplo La imaginación Nuestra fe No está sustentada En cuestiones Como ídolos Como santos Como imágenes Nosotros no tenemos Una fe Que está hermanos Depositada En cosas Verdad Nuestra fe Tiene un sustento Nuestra fe Es real ¿Por qué? Porque nuestra fe Nace en Jesucristo Entonces nuestra fe No es cualquier cosa Y además de esto Nuestra fe No es ciega La fe No es ciega hermano No es como Alguna vez Alguien dijo No la fe es ciega Eso es mentira La fe no es ciega La fe es una cuestión De conocimiento La fe es un asunto Hermano De revelación Jesús murió En la cruz Murió y resucitó Y yo creo En ese sacrificio Digan fuertemente Entonces nuestra fe No es ciega hermano Nuestra fe Tiene que ver Con una persona Tiene que ver Con una obra En esa cruz Tiene que ver Con una resurrección Nuestra fe No está anclada En cuestiones humanas Sino en alguien Y en un sacrificio Por eso cuando alguien Le dice a usted Y por qué tú crees En Jesús Por qué tú vas A la iglesia Porque tu fe Está anclada En la obra de Jesús A diferencia Del mundo Y de las religiones Hermanos Que tienen profetas Que han muerto ya O tienen filosofías Como sustento Para creer en ellas Nosotros tenemos Hermano La certeza La seguridad De que Jesús murió Y resucitó Digan fuertemente Entonces nuestra fe No es ciega No carece de sentido Cuando alguien me dice ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué tú eres pastor? Porque yo he conocido A un Dios vivo Un Dios todopoderoso Que murió y resucitó Que me cambió la vida Que me ha dado sentido Me ha dado razón Y me ha dado entendimiento De quien es Él Entonces mi fe No es hermano vacía Mi fe no carece De sustento Como probablemente Mucha gente Puede pensar Nosotros tenemos A Jesucristo Como el Rey De nuestras vidas Y eso es todo Digan fuertemente Eso demuestra entonces Que nuestro Señor Nos va a empujar Y va a empujar A sus hijos A vivir correctamente Aquí comenzamos Hermanos A decir algo La vida cristiana Tiene principios La vida cristiana Tiene razón de ser Tú no puedes vivir Como sea En la vida Que Dios nos ha dado La nueva vida En Cristo Entonces hay razón Para vivir Yo vivo Haciendo las cosas Que a Dios le agradan Yo vivo dando fruto Para la gloria de Dios Yo vivo pensando Que mis obras Pueden afectar Pueden glorificar O pueden hermanos Ser motivo De blasfemia Contra Dios Entonces mi vida Tiene sentido Y en ese sentido En ese caminar Entonces hermanos Yo voy haciendo Cosas que a Dios Agrada Por eso los cristianos Cambiamos de vida Por eso es que usted Yo hemos cambiado Para siempre La vida vieja Se fue Todas las prácticas Las creencias Que teníamos Supersticiones Miedos Y temores Y todas esas Tradiciones heredadas Se fueron Díganme hermanos Se fueron Para siempre Entonces comienza Una nueva vida Y esta nueva vida Implica hermanos Que nuestras acciones Van a glorificar Al Señor Por ejemplo No mentimos No robamos No engañamos No andamos Falseando la verdad No andamos Dando falso Testimonio De la verdad No vamos Haciendo cosas Que el mundo Si hace Incluso Pedro Habla de las obras Infructuosas De las tinieblas Nosotros Las reprendemos No estamos De acuerdo Decimos no Eso no glorifica Al Señor Por ejemplo Si yo comienzo A hacer cosas malas Eso no glorifica Mi Señor Entonces Mi vida Debe ser correcta Si yo trabajo Debo trabajar Y hacerlo Como para el Señor Debo responder A mi responsabilidad No pensando En el salario Que me da El Estado Mi jefe Yo debo pensar Que todo lo que hago Debe ser para glorificar Al Señor Digan fuertemente Entonces eso es Vivir correctamente Y eso es lo que El Señor Hermanos Pide Que hagamos Por ejemplo Un creyente Ya no puede estar Practicando Las cosas Que antes Hacía Éramos muy amigos De los vicios Muy pegados A las tradiciones ¿No? Nos gustaba Levantar altares Éramos hermanos Por naturaleza Personas que se inclinaban A las prácticas Que el mundo hace Nosotros no vivíamos Lejos de esas cosas Pero ahora en Cristo Ya no hermano Entendemos que eso Fue del pasado Fue algo que un día Vivimos Más ahora ya no Ya estamos en el Señor Entonces todo lo que Vamos a hacer ahora Es exaltar a Cristo Vamos a pensar Que todo lo que hagamos Y digamos Tiene que glorificar Al Señor Yo no puedo andar Contristando al Espíritu Santo Hablando mal De las personas Levantando contienda Entre hermanos Sembrando discordia Entre la gente Yo no puedo hacer eso Porque eso Contristaría Mi Señor Yo no puedo estar Hermano Acusando a la gente Porque eso Causaría hermanos Que mi Señor Se ha contristado Yo no podría estar Hablando mal Del mundo De la gente De mi superior De mis hermanos Porque yo sé Que eso va a lastimar La santidad De mi Dios Entonces fíjense Que la buena voluntad De Dios Tiene que ver Con ese empuje Esa fuerza Que Él nos da Para tener una vida Correcta Digan fuerte Amén Aquí es donde Muchos de nosotros Debemos comprender Este aspecto Dios tiene Toda la predisposición De orar En la vida espiritual Su presencia Hace que el caminar En este mundo Sea lleno de gozo Y profunda paz La verdad Que la vida cristiana Es maravillosa Cuanto dicen amén La vida cristiana Puede tener Muchas cosas Hay dificultades Tenemos que Enfrentar Necesidades Tenemos que Pelear Pelearla Todos los días Pero hermanos La vida cristiana Es maravillosa No hay una vida Mejor que la vida En Cristo Cuanto dicen amén Porque Cristo Te ha unido Cristo ha restaurado Tu familia Cristo ha restaurado Tu matrimonio Le da razón A tu vida Que hace el Señor Reconstruye tu vida Te da un trabajo Te da una manera De vivir Llena tu corazón Quita de ti La angustia La desesperación Quita de ti El afán Quita de ti Las dudas Y te da una vida Hermanos Que es diferente Por eso la vida En Cristo Es completamente Nueva Y Dios Está preocupado En esos aspectos Entonces Que hace el Señor Prácticamente Nos ayuda Hermanos A través de su presencia A vivir felices A vivir gozosos A vivir en paz Si usted hermanos Quisiera paz Solo Dios Le va a dar Usted no va a encontrar Paz en ningún otro lugar Usted no va a disfrutar De una vida A no ser que usted Este en Cristo Y cuando usted Este en Cristo Usted está confiado Usted está tranquilo Porque sabe Que Él lo cuida Amén Señor cuida A sus hijos El Señor cuida A su esposo A su esposa El Señor va a cuidar Tu economía El Señor va a cuidar Tu salud Y eso hermanos Tenemos que entenderlo Esa es la buena Voluntad de Dios Dios no deja Que sus hijos Se mueran Dios no salva Un hijo Y luego lo abandona Hermanos Como sucede En este mundo natural Cuantos seres humanos Nacieron y fueron Abandonados Por sus padres Dejados hermanos Para siempre Dios nunca hace eso Dios siempre Que trae un hijo A Él Lo cuida Lo protege Lo alimenta Le da vida Lo sustenta Para siempre Entonces hermano Usted tiene que saber Que la buena Voluntad de Dios Es para empujarnos A una vida Que glorifique Su nombre Pero que también Tú vivas feliz Tú tengas paz Tengas esa seguridad De que tu Señor Está contigo Entonces la buena Voluntad de Dios Se traduce En desarrollar Conductas Que glorifican Su nombre A ver Hemos estado pensando Muchas veces Que es la conducta Entonces La conducta Es la actitud Que tú tienes En relación A tu vida Todo lo que tú Vives y haces Es tu conducta Por ejemplo Si tú eres Una persona Lista a ayudar Una persona Que colabora A otros Esa es tu conducta Hermano Esa es la forma En que tú Vas a ser conocido La manera En que tú Por ejemplo Hablas con los demás La forma En que tú Por ejemplo Te expresas De otros Esa es tu conducta Esa es tu voluntad La forma En que tú Por ejemplo Sigues al Señor No está bien Seguir a Cristo Hermano De mala gana No está bien Seguir a Cristo Sin entusiasmo No está bien Hermano No tener motivación Escúcheme Estos asuntos Son muy personales El tema De tener motivación Ganas Deseo Entusiasmo En la vida cristiana Es un asunto Personal Hermano Usted debe entender Que tener voluntad Implica ganas Tener fuerza Tener decisión Para hacer las cosas Entonces ¿Qué es la voluntad? Es aquello Que a ti Te va a marcar Y te va a caracterizar Por ejemplo Cuando alguien Ama la oración Tiene una buena actitud Digan fuertemente Cuando alguien Dice oremos Yo quiero orar Es una buena actitud Eso habla mucho De ti Pero cuando alguien No le da importancia A la oración Su actitud No es buena Su conducta No es buena Su voluntad Está errada Entonces cuando alguien Dice No es que No me gusta la oración Tu voluntad Está mal Porque nosotros Deberíamos tener Voluntad Entusiasmo Fuerza Para buscar al Señor A través de la oración Hermano Digan fuertemente La oración Es una cuestión De voluntad El congregarse Es un asunto De voluntad Hermano Si no hay voluntad La gente No se congrega La gente Prefiere dormir La gente Prefiere distraerse En asunto De la vida Porque no tiene Voluntad Para seguir A Cristo Cuando usted Ve a una persona Que llega a la iglesia Y está con todo El entusiasmo Al principio Pero después Baja su deseo Su fuerza Desaparece Es decir Que no tiene Voluntad Para perseverar La voluntad Es muy importante Hermanos La voluntad Que tú tienes Decide y determina Tu camino La forma En que tú Vas a vivir Por ejemplo Si tú quieres Crecer en la vida Tu voluntad Tiene que ser esa Quiero aprender Quiero conocer Quiero saber Y entonces tú Te alimentas Te informas Y vas desarrollando Un conocimiento Bíblico Eso es voluntad La voluntad De llegar A algún punto Hermano Yo quiero llegar Este año Habiendo Quiero terminar Este año Habiendo leído Las cartas De Pablo Entonces mi voluntad Es la que decide Voy a hacerlo Me esforzaré Porque quiero conocer Un poco más O alguien dirá Este año Voy a leer los evangelios Porque quiero conocer Toda la vida Del Señor Jesús Y son solo cuatro evangelios Son cuatro libros Entonces la voluntad Que tú tengas Hacia los demás Y hacia las cosas Determina hermano Tu conducta Una persona Sin voluntad Jamás Hermanos Es tomada en cuenta Si o no Si una persona No tiene voluntad No es escogida Si una persona No tiene voluntad No será importante Quienes van al frente Quienes están siempre En las cosas Aquellas personas Que tienen voluntad Para hacer las cosas Digan fuertemente Y se supone Que la iglesia Debería tener Una voluntad visible Notoria Una voluntad Diferente a los demás Tú deberías tener Hermanos Ganas De todo Eso es voluntad Voluntad Es hermano Dijimos Intención Ganas Y empeño Vamos a servir Al Señor Con mucha fuerza Digan fuertemente Eso es voluntad Buscaremos al Señor En oración Eso es voluntad Nos congregaremos Aprenderemos Nos esforzaremos En conocer a Cristo Eso es voluntad Ganaré almas Para Cristo Llevaré gente A la iglesia Le predicaré a mis amigos A mis compañeros A todas las personas Que yo pueda Eso es voluntad La voluntad Determina mucho Hermano Si no hay voluntad Una persona No tiene ganas Si no hay voluntad Siempre la persona Huye y se excusa Si no hay voluntad No tenemos poder Y fíjense Que el Señor Está diciendo Que Él es Quien produce En nosotros Tanto el querer Como el hacer Pero pastor ¿Por qué yo no tengo Ganas? ¿Por qué no funciona Lo que usted está diciendo? Es que nosotros Necesitamos hacer algo Hermanos Sincronizar nuestra voluntad A la voluntad De Dios El que esté dispuesto Lo va a lograr Digan fuertemente Pero el que no tiene Disposición No lo logrará jamás Hermanos ¿Cuántos estudiantes Son malos estudiantes? Aquí tenemos Muchos profesores ¿Cuántos de ustedes Han podido ver A lo largo de los años Que hay juventud Hay niños Que son perezosos Para el estudio ¿Si o no? ¿No? Papás que se quejan Profesores que andan Llamando a los padres Todo el tiempo Su hijo no hizo la tarea Su hijo no hace caso Pasa una abeja Se distrae Pasa una mosca Se distrae Lo dejo un segundo Ya está haciendo Otra cosa Fíjense Todo esto dice Que es cuestión De voluntad Hermano La gente es inteligente El ser humano Es un ser inteligente Pero el tener Voluntad Para el estudio Para dedicarse Hace la diferencia ¿Quiénes son Los mejores alumnos? ¿Quiénes alcanzan Las notas más altas? Aquellos que pusieron ¿Qué cosa? Voluntad ¿O no? Dicen los profesores Las maestras Estudien Por favor Estudien Prepárense Ahí está el texto Sus libros Hagan sus tareas Resuelvan los problemas Dedíquenle tiempo Pero ¿Cuántos alumnos Hermanos Se pasan la vida Jugando Estando en red Estando en las calles Haciendo otras cosas Y al final Se dan cuenta Hermanos Que los estudios Aquellas cosas Que debían priorizar Las olvidaron Y pierden el año O si pasan Pasan hermanos No sé Con la ayuda De no sé quién Pero son alumnos Que terminan Hermanos Las etapas Sin aprendizaje Y sin aprovechamiento Lo mismo pasa A nivel de universidad ¿Cuántos estudiantes Manejan papeles En sus bolsillos? Y ellos estudian Al resumen Del resumen Del resumen Del resumen De su amigo Y no son capaces De investigar Ellos hermanos Ponerle toda la gana Porque no tienen voluntad Hermanos A lo largo de la vida He visto personas Que tienen todo el respaldo De sus padres Tienen todo el respaldo Económico El sustento El sustento De los padres Para estudiar Pero ¿Sabe qué hicieron? Desaprovecharon El tiempo Se dedicaron A beber Se dedicaron A molestar Chicos Chicas Se dedicaron A los placeres Y llegado Y pasado el tiempo De la oportunidad Se les fue Y nunca alcanzaron Una profesión No porque no tuvieron Las condiciones Fue porque no tuvieron Voluntad Para hacerlo He visto eso Muchas veces Pero también He visto el otro lado Personas que no han tenido El respaldo Económico De sus padres Las posibilidades Pero como se esforzaron Trabajaban de día Estudiaban de noche Y llegaron al final Y alcanzaron una profesión Por su buena voluntad Digan fuerte Fíjese que la voluntad Es muy importante Lo mismo pasa En el cristianismo Un cristiano Sin voluntad Nunca va a llegar A ningún lugar Y hay muchos cristianos Que no tienen Voluntad En este tiempo Y como creen Que están Efectivamente La voluntad Es muy importante Dios tiene Toda la predisposición Toda la fuerza Todo el poder Todas las ganas Para hacer su obra Pero el que no la tiene Somos los seres humanos Muchas veces Entonces pastor Como alcanzo yo Esto que la Biblia dice Tenemos que sincronizar Nuestra voluntad A la voluntad De Dios Digan fuertemente El que quiere Puede El que anhela Pues hermano Lo va a alcanzar Y fíjese también Que la Biblia dice Que el que pide ¿Qué cosa? Recibe hermano Es bíblico No es un asunto Hermano Que se yo Misterioso ¿Cómo se hace? Hermano Es cuestión De voluntad La voluntad Acá determina Todo Si tú no quieres Ir a la iglesia Tu voluntad Es esa Tú te estás Perdiendo la vida Tú estás Perdiendo la posibilidad De crecer De alimentarte De desarrollarte De ser un instrumento En las manos de Dios Porque tu voluntad Puede estar Hermanos Totalmente Indispuesta O no puedes tener Mejor dicho Voluntad Para Dios Entonces ¿Cómo es que Dios Produce en nosotros Eso del querer Como el hacer? Bueno Es que también depende De cada uno De nosotros Nadie hermano Está obligado A hacer las cosas Nadie está obligado A superarse Nadie es No Forzado A superarse Es una cuestión Personal Dígame hermano A nivel De familia A nivel de padres A nivel de estudiantes A nivel de obreros De pastores A nivel de personas Cada uno decide Hermano Su voluntad Es muy importante Si tú quieres Hermano Encontrar respuestas En Dios Entonces tú tendrás Que orar más Buscar más Al Señor Tu voluntad Debería ser esa Señor Necesito que me hables Necesito una respuesta A Dios Porque tengo muchas dudas Entonces empiezas A orar A orar Y a buscar Dios Respóndeme Dios por favor Esa es tu voluntad Es lo que tú has decidido Y tenlo por hecho Hermano Que al final De todo ese esfuerzo Dios te va a responder Dígame fuerte Amén hermano Eso es voluntad La voluntad Determina tus acciones La voluntad Pero si yo no tengo Voluntad Ni para creerle A Dios No No creo que Dios Este conmigo No a mi Dios No me bendice No a mi Dios No me habla A mi Dios No me usa Esa es tu voluntad No la de Dios Porque Dios Si lo puede hacer Dios tiene Todas las ganas De hacerlo Pero es tu voluntad Hermano También la que Determina las cosas Creer o no creer Es un asunto De voluntad Cuantos creen En milagros Es un asunto De voluntad Es muy personal Yo creo que Dios Tiene recursos Para mi vida Lo creo hermano Es mi voluntad Y por eso voy Por eso creo Por eso oro Por eso espero Porque yo sé Que Dios Todo lo puede Pero si yo no tengo Voluntad hermano Para creer Lo que está escrito Entonces yo mismo Estoy frenando La obra de Dios Si no crezco No me desarrollo No alcanzo Un nivel espiritual Óptimo Necesario Importante Es porque mi voluntad Hermano Está en juego La vida no puede pasar Y pasar sin fruto Tiene que haber fruto En nosotros Tiene que haber hermanos Un crecimiento En tu vida Tu tienes que ya ser Un mejor esposo Una mejor esposa Un mejor obrero Una mejor obrera Tu vida debe ser Diferente No puedes seguir Como hace 5 o 10 años Atrás Depende de ti Hermano El que Dios Por ejemplo Me use a mi Es una cuestión De voluntad Si yo no busco Si yo no me dedico Si yo no le pido Al Señor Úsame Dios Aquí está mi vida No tengo nada Que darte Es tu poder Es tu misericordia Si no hay disposición De mi Entonces Dios No lo va a hacer Hermano Dios utiliza Mi profesión Utiliza lo que tengo Señor Por favor Te entrego Absolutamente Todo Estoy listo Para lo que tu me digas Si no hay voluntad No hay resultados Entonces la iglesia Necesita ser desafiada Dígale al hermano Tu y yo Necesitamos ser desafiados Dígale Entonces La buena voluntad De Dios Se traduce En desarrollar Conductas Que glorifican En su nombre Mejoraremos Hermanos Díganme Mejoraremos A nivel personal Mejoraremos A nivel espiritual Mejoraremos A nivel económico Dígan fuerte Amén Mi hermano Usted puede mejorar Usted puede esforzarse A hacer nuevas cosas Inventar algo Pensar en nuevas oportunidades No se quede como está Si usted tiene la capacidad De hacer algo Con su mano Trabaje Y venda Lo que usted puede producir Si usted por ejemplo Es muy bueno Muy buena Para cocinar Y hacer Platos muy ricos Porque no prueba Y vende Va a ver usted Que su economía Va a mejorar Si usted sabe Hacer con sus manos Por ejemplo Adornos Usted puede hacer Con sus manos Tejidos No se Si usted tiene Algún talento Haga la prueba Haga algo Y venda Va a descubrir usted Que su buena voluntad Lo va a llevar A mejorar Amén iglesia Depende de cada uno Si usted puede hacer Algo por alguien Si usted puede servir A otros ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué usted no Decide hermano Por ejemplo Ganar almas Para Cristo Y diga Bueno ¿Qué tal si comparto Mi fe Y le digo a otros Que Jesús los ama Y les doy Y les mando versículos Y oro por ellos? Eso es su voluntad Esa es su voluntad Usted va a ver Que los resultados De esa voluntad Tarde o temprano Van a llegar Entonces comenzaremos Con ponerle ganas A la vida cristiana Amén iglesia Dígale al hermano Por favor Ponle ganas A la vida cristiana Es que cuando yo veo Alguien Yo otra vez A la iglesia Quería dormir Hermano Si esa es tu voluntad Es muy difícil Que llegues Le van No viernes De oración No voy a hacer Mi tarea Algunos justo Estudian el viernes En la noche Cuando hay oración Yo eso lo he visto Por años Pastor tengo examen ¿Cuánto examen? El martes Pero hermano ¿Por qué no vas a orar Un rato el viernes? Los sábados Jóvenes Congréguense No es que tengo que estudiar ¿Y cuándo es tu examen? La otra semana Pero usted pues Los ve comiendo Los ve en internet Los ve por la calle Pero claro Lo más fácil Es sacrificar Lo que realmente Es importante Y papás No dejen que sus hijos Los engañen Mándenlos a la iglesia ¿Amén? ¿Amén? Porque mejor sería decirle Hijo ¿Y qué tal si vas al culto Y mañana te levantas A las 5 de la mañana Y estudias de 5 a 7? Hay otras alternativas ¿No es cierto? ¿Por qué siempre La iglesia Tenemos que sacrificarla? No es que tengo Examen Yo sé hermano Está bien Pero todo tiene Su tiempo Si los jóvenes Planificaran Sus tiempos Se esforzaran Y durmieran Un poquito menos O se levantaran Más temprano Hermano Funcionaría mejor Pero siempre Es la iglesia No es que tengo Examen No es que tengo Esto Hermano Todo tiene su lugar Es tu voluntad La que determina Las cosas No es que domingo Debo descansar No es que domingo La familia Todo depende De tu voluntad Tú eres quien Toma la determinación Tú eres quien Toma las riendas Si tú a tus hijos No les enseñas Desde pequeños Que la iglesia Es parte de la vida Cuando ellos sean grandes No irán más A la iglesia Será tu responsabilidad Porque tus hijos Porque tus hijos dirán Ah no Para mis papás Nunca fue importante La iglesia Para mis papás Nunca fue necesario Ir a la iglesia Ellos iban cuando querían Si tenían ganas Nos llevaban Cuando éramos niños Teníamos ganas De ir papá a la iglesia No Hoy no vamos a ir Y así nos educaron Entonces Cuando ellos crecen Dicen No para mi la iglesia Nunca será importante Y esos niños Se hacen jóvenes Y deciden No ir más A la iglesia La voluntad De un padre Es importantísimo Importantísima Para mostrar El rumbo A los pequeños Amén iglesia Es como algún hermano Alguna vez me dijo Cuando mis hijos Eran pequeños Pastor Yo les decía Ya todos a la iglesia Los levantaba Los peinaba A todito Los bañaba Listo Al auto Y los subía Y tenía varios hijos Los llevaba a la iglesia Y era una aventura Era una maravilla Pero cuando ellos Ya fueron creciendo 13, 14, 15 años Llegó el tiempo En que yo decía A la iglesia Y ya cada uno Me decía No papá Hoy no puedo No mamá Hoy no vamos a ir Porque tengo esto No tengo un compromiso Con mi colegio Con mis amigos No mis compañeros La vida cambió Pero de algo Que si yo puedo estar Tranquilo Dijo el hermano Es que yo a mis hijos Cuando era pequeño Les enseñé a ir a la iglesia Porque para mi Era prioridad La iglesia Obviamente Ahora ellos Ya son Ya son mayores Son profesionales Pero ellos No dejaron De ser cristianos Jamás Volvieron a la iglesia Porque había una base Y un sustento Pero hoy en día Hay papás Cristianos Que no se preocupan Por eso No Es que no tengo ganas De ir a la iglesia Y el tiempo va pasando Algún día Tus hijos Van a decir La iglesia Nunca fue importante Para mis padres Porque va a ser importante Para mi La voluntad Es Todo Digan fuertemente Hay gente hermano En los hospitales Que quisiera estar sana Para buscar y servir a Dios Hay gente que no tiene Los medios Y las condiciones Para servir a Dios Pero anhelan hacerlo A veces nosotros Tenemos todo No nos falta nada Tenemos tiempo Tenemos un buen trabajo Tenemos salud Pero a veces La voluntad No nos ayuda No descuides Este aspecto Es muy importante Iglesia Digan fuertemente Que tu voluntad Siempre pueda Sincronizarse A la voluntad De Dios Es impresionante La influencia De Dios En los deseos Y acciones De sus hijos Yo veo esto Todo el tiempo Dale su gracia Que nos empuja A actuar Haciendo siempre Lo justo Que es lo que Dios Nos hace hacer Lo justo Siempre Dios Nos guia Por un camino De justicia Siempre Dios Quiere resultados Que cosa Justos Siempre Dios Quiere que nosotros Caminemos En la justicia Esa es su voluntad Dios nunca Hermano Induce a un hijo O empuja a su hijo A hacer cosas malas Dios nunca Hermano Empuja a un creyente A vivir de mala forma A vivir mal A vivir enojado A vivir peleado A vivir haciéndole daño A otros Ese no es el Dios De la Biblia El Dios de la Biblia Es un Dios De verdad De justicia Es un Dios Que nos empuja A caminar En obediencia Y en santidad Ese es el Dios Que yo conozco El Dios El Dios Que yo conozco No anda Diciéndole a sus hijos Mentile No, no Dile esto Vos Zafá de la situación Inventate una mentira Ese no es El Dios De la Biblia El Dios De la Biblia Nunca anda diciendo No, no vayas Escondete No, no Si hay algo que hacer Vos No digas nada Cállate No hagas nada Ese no es El Dios De la Biblia El Dios De la Biblia El Dios Que yo conozco El Dios Que predicamos El Dios Que nos ha salvado Nos ha salvado Es el Dios Que nos empuja A vivir Las cosas Correctamente Haciendo las cosas Que a Él glorifica Y cumpliendo Su voluntad Ese es el Dios De la Biblia Debes considerar Que el Señor Nos va a empujar El Señor Siempre nos va a ayudar Y nos va a inducir A un camino De justicia Entonces Eso involucra Nuestra voluntad Porque nuestra obediencia Se sincroniza A sus deseos Hermanos Cuando nosotros oramos Lo hacemos porque Somos muy buenos tipos Porque oramos No es que Yo soy un hombre De oración Decimos No No Yo soy una sierva De oración Quien como yo Soy una mujer De oración Será que esa es la verdad La verdad es que Es Dios Quien quiere que oremos Sabían eso Sabían ustedes Que es Dios Quien está desesperado Por escuchar Nuestras oraciones No pastor Yo me levanto En las madrugadas A orar Soy yo Hermano Es Dios Quien quería ese tiempo Contigo Es Dios Es Dios quien busca Que tu ores Es que Dios Necesita milagros No Douglas Dios necesita ayuda Por eso oramos Hermano Es todo lo contrario Quien se beneficia Quien recibe Quien es levantado Fortalecido Somos nosotros Cuando oramos Cuando oramos Hermanos Nosotros somos Los surgidos Nosotros somos Personas necesitadas Y Dios dice Oren Busquen mi rostro Porque en la oración Estoy Porque en la oración Hay poder En la oración Se mueve mi mano Entonces es Dios Quien produce En nosotros El orar No se han dado cuenta Hermanos Que estamos sin oración Mucho tiempo Y de repente Nos nace unas ganas De orar Vamos a orar Decimos Es Dios Quien está diciendo Ora porque Va a venir un tiempo De pruebas Sobre tu vida Ora porque Viene un tiempo De dificultad Sobre tu vida Ora porque Viene un tiempo Difícil para ti Ora porque Quiero estar contigo Ora porque Estás completamente Carnal Lejos de mi presencia Ora porque Te falta fe Hermano La oración Es un recurso De Dios No es que tu oras No es que tu sabes Orar No es Dios Quien te empuja A buscarlo Bueno Tenemos que entender Que los deseos De Dios Deben ser Nuestros deseos Yo debo desear Aquellas cosas Que Dios Hermanos Tiene Yo debo Anhelar Aquellos Planes Y propósitos Que Dios Hermanos Amados Tiene Entonces Su buena Voluntad Tiene que ver Con nuestra Obediencia Obedezcamos Los principios Del Señor Dígan fuerte Amén Punto Número 2 ¿Cuáles son Los resultados De su buena Voluntad? Veamos esto Y tenemos que Terminar Una contundente Victoria Sobre el pecado Esos son los Resultados De su buena Voluntad Cuando nosotros Vemos hermano El pasado Y nuestra vida Vieja Nos damos cuenta Que hemos sido Esclavos De muchos Vicios ¿No? Hemos sido Esclavos De muchas Conductas En el pasado Hemos sido Ignorantes En el buen Sentido Ignorante Porque ignoramos Muchas cosas Entonces en un tiempo Fuimos esclavos De esto Pero cuando Vinimos a Cristo Es como que Él rompió Cadenas Rompió ligaduras Nos quitó Una venda Espiritual Que no nos Dejaba ver Es como que Él quitó De nuestros ojos Una venda Y empezamos A ver la vida Entonces La buena Voluntad Del Señor Nos llevó A una victoria Sobre el pecado ¿Qué es lo que Aprendimos A vencer En Cristo? El pecado ¿Se dan cuenta Que ya no Pecamos Como pecábamos Antes? Y si pecamos Es ocasional Fue un error Nos equivocamos Somos humanos Pero ya no Vivimos En el pecado Digan fuerte A mí Ya no Vivimos En el pecado Porque una cosa Es vivir En el pecado Y alguna vez Pecar Son cosas Diferentes ¿Qué pasa Con la vida Normal De un cristiano? La vida Normal De un cristiano Es que alguna Vez Vamos a pecar Pero cuando Alguien me dice Que está en pecado Y no quiere salir Eso está mal Y eso es muy Peligroso Hermano Entonces la buena Voluntad De Dios Hizo Que nosotros Podamos Vencer Al pecado Ya no es Igual Ya no somos Como antes Primera Juan Por favor Cinco Escuchen La voz Del apóstol Juan Capítulo La primera Carta Capítulo Cinco Vamos a leer Los versos Cuatro y cinco Miren lo que dice Él En relación Al tema Del pecado Que hizo La buena Voluntad De Dios O cuáles Son los Resultados Este Primera Juan Cinco Cuatro Porque todo Lo que es Nacido De Dios Ayúdeme Porque todo Lo que es Nacido De Dios Vence Al mundo Y esta Es la victoria Que ha vencido Al mundo Que cosa Nuestra fe Pregunta Quien es el que Vence al mundo Si no el que Cree Que Jesús Es el hijo De Dios Hemos vencido Al mundo Iglesia Si o no Por supuesto Todo el que ha Nacido de Dios Vence al mundo Y esto implica Todas las actitudes Y vicios Que el mundo Tiene Cuantos de nosotros Fuimos adictos De algunas cosas O teníamos Debilidades Por algunas cosas Eso ya es un Recuerdo hermano Si alguna vez Fuimos esclavos De algo Ahora somos Libres Amén Ya no somos Esclavos O sea Esta buena Voluntad de Dios Nos hizo más Fuertes Nos hizo sólidos Nos llevó a una vida Hermano Que realmente Nos da poder Para resistir El pecado Ya no va No hablamos Con la corriente Del mundo Ni hacemos Las cosas Que el mundo Hace Ahora analizamos Y decimos No eso no glorifica Al Señor No yo no hago eso Porque a mi Señor Le ofende No yo no voy Por ese camino Porque eso no es De un hijo De Dios Sabemos discernir Sabemos discernir Entre el bien Y el mal Entonces Que hizo la buena Voluntad de Dios Nos libró De esa esclavitud Que el pecado Tenía O producía En nosotros Un creyente Que prioriza Su obediencia A la voluntad De Dios Es capaz De romper Las cadenas Del pecado Es decir Vence Las debilidades Y adicciones Del mundo Que es una adicción Douglas Que es una adicción Y no está Satisfecha Hasta que No Hasta que le da lugar A esa debilidad Eso es una adicción Hermano Yo no sé Pero el Señor Nos sacó de esa vida Nos puso en un lugar De privilegio Somos libres Nada Nos esclaviza Digan fuerte a mí Nada Solo su señorío Solo Cristo Debería ser nuestra adicción Por así decirlo Nada más hermano Ni sustancias Ni prácticas Nada 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 Fíjense como el Señor Hizo una obra impresionante En nuestras vidas Porque su buena voluntad Nos lleva a un camino Y a una vida Que es completamente nueva Se rompieron las cadenas Para siempre Y el ejemplo Y el ejemplo más claro Es el ejemplo Es el ejemplo del endemoniado Gadareno ¿No? El ex endemoniado El hombre andaba Haciendo cosas terribles Y andaba asustando a la gente Y dice que andaba por las catacumbas Por los nichos Por las tumbas De toda esa gente enterrada Andaba por ahí el hombre O sea Fíjense como el diablo Lo tenía En un ambiente En un lugar Terrible Pero viene Cristo Lo liberta Para siempre Y el le dice Después Señor Permíteme ir contigo ¿Y qué le dijo Jesús? No Ve y restaura tu casa Ve a los tuyos No No vas a ir conmigo Le dijo el Señor Has perdido tanto tiempo Tu vida ha sido un desastre Pero ahora ve y restaura tu hogar Ustedes creen que ese endemoniado O ex endemoniado No tenía una esposa Unos hijos Unos hermanos Unos sobrinos Que algún día Hermanos añoraban Y deseaban volver a verlo El Señor sabía Que había una familia Que restaura Y le dijo Ve a tu familia Todas esas cosas se rompen Porque Jesús es poderoso Es decir Vence el Señor Las debilidades Y adicciones por nosotros Todas las adicciones del mundo No existe adicción Que no pueda romper el Señor Si confiamos en Él ¿Cuáles son los resultados De su buena voluntad? Un éxito aplastante Sobre las artimañas Y ataques del diablo Vamos Segunda Corintios Capítulo 2 Andaba el diablo feliz Porque hacía de nosotros Lo que quería En 2 Corintios Capítulo 2 Verso 9 Al 11 Dice así Porque también Para este fin Os escribí Para tener la prueba De si vosotros Sois obedientes En todo Y al que Vosotros perdonáis Yo también Porque también Yo lo he perdonado Si algo he perdonado Por vosotros Lo he hecho En presencia de Cristo Conmigo 11 2 3 Para que Satanás No gane ventaja Algunas sobre nosotros Pues no ignoramos Sus Maquinaciones Entonces que tiene Satanás Maquinaciones Entonces Jesús Nos liberó De la amargura Del odio De la falta de perdón De la venganza Una persona Que tiene estas conductas Odia ¿No? Tiene envidia Tiene falta de perdón Es víctima del diablo El diablo El diablo lo va a destruir El diablo se alegra De personas Que no saben perdonar Porque él las oprime Y las destruye Son artimañas Entonces el creyente Fue libertado De todas estas emociones Y sentimientos Sentimientos malos Sentimientos caídos Que era parte De nuestra vida vieja Todas estas cosas El Señor sacó Entonces Ahora Satanás No puede No tiene ventaja No puede hacer algo En nuestra vida No puede destruirnos Porque Jesús Hermano Nos sacó De esa vida Nos libró De esa vida De amargura De odio De resentimiento Y ahora somos Hijos de Dios Digan fuerte Amén Por favor ¿Cómo hizo esto El Señor? Por su buena voluntad ¿Verdad? Si antes hubo En nosotros Oscuridad Malas relaciones No teníamos Relaciones buenas Con los demás Pues en el Señor Se restaura Todo esto Y la Biblia También dice Vamos a Efesios 6 16 Por favor Dice esto Efesios 6 16 Mire la Biblia Sobre todo Dice Tomad el escudo De la fe Con que podáis ¿Qué cosa? Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Que ha hecho el Señor Pues nos protege Hermano El diablo Tiene dardos Es muy interesante Como el diablo Ataca la mente De las personas Le bota pensamientos Le mete ideas Es un ataque Constante Pero hace mucho Tiempo hermano Que yo dejé De recibir Y de escuchar Estos ataques Del diablo Como te vas a morir Como por ejemplo Tú no sirves Para nada No Dios No te ama No tú estás solo Hace muchos años Que yo dejé De escuchar esas cosas ¿Por qué? Porque el Señor Me guarda Me protege Y me ha hecho entender Que Él está conmigo Ya pasó eso hermano De que Tú no sirves Para nada A ti Dios No te ama Tú no eres nadie Eso ya ha pasado Pero cuánta gente Todavía sigue Con esos pensamientos Y el diablo Sabe pues Atacar hermano El diablo Le dice Eres un inútil Y te vas a morir No sirves para nada Cuánta gente sigue Todavía escuchando Esas voces Esos son los dardos Que el diablo Utiliza Pero gracias al Señor Que el escudo De la fe Ahora apaga Esos dardos De fuego Nunca hermano Nunca creas Que lo que el diablo Dice es verdad Lo que Cristo dice Es verdad Y Cristo está Con nosotros Cristo nos ama Y no hay nada Que no podamos hacer Si Él Nos da el permiso Amén Iglesia Y también La Biblia dice Hermano Que el Señor Estará con nosotros Todos los días Y hasta el fin Del mundo Entonces Que esos dardos Hermanos No nos afecten La nueva vida En Cristo No es una cuestión Mental O es imaginaria Esta vida Produce resultados Verídicos Y prácticos Que no son Mérito humano Si tu vida Hermano Realmente Va a cambiar Es porque Dios Tiene voluntad Para que cambie Sincronízate Ponte hermanos A cuenta Nivelate con Dios Deja ver Deja a Dios Actuar en ti Deja que Dios Te mueva Te impulse Te inspire A hacer las cosas ¿Por qué? Porque es su buena Voluntad Haz cosas Crece Mejora Cambia tu situación No te quedes Como estás Hermano ¿Por qué? Porque su buena Voluntad Te va a empujar A una vida mejor Entonces ya depende De cada uno Cada uno Buscará en el Señor ¿No? Una libertad Extraordinaria Es lo último Que produce Y voy a decir Una libertad Extraordinaria Que no es quitada Del creyente De manera alguna Miren lo que hizo El Señor Nos dio total libertad Ya no hay temor Ya no hay angustia Ya no hay hermano Esa inseguridad Por lo que va a venir O lo que vaya a pasar No hermano Estamos felices En Cristo Estamos firmes En Cristo Todo lo que va a pasar En nosotros Es su buena voluntad ¿Sabe qué viene Sobre su vida? La bendición de Dios Digan fuerte a mí ¿Sabe qué viene Sobre tu vida? La bendición del Señor ¿Por qué? Porque cada mañana Son nuevas Sus misericordias Entonces ¿Qué viene Sobre tu vida? Bendición hermano ¿Qué viene Para tu hogar Tu familia Tu ministerio Tu matrimonio? Bendición Eso es lo que está Establecido en la Biblia Entonces No sufras Por el futuro Ay que será De mí De mis hijos Que será No sufras Si la Biblia Dice que el bien Y la misericordia Nos van a seguir Todos los días De nuestra vida ¿Qué me espera Mañana? La bendición de Dios ¿Qué me está guardando El próximo domingo? La bendición de Dios ¿Qué viene Para nosotros El siguiente año? La bendición de Dios Entonces Yo vivo En esa libertad No me preocupa El futuro No me asusto Porque yo sé Que el Señor Tiene cosas buenas Para mí Y además La Biblia dice ¿No? Que los pensamientos Del Señor Son para bien ¿Y qué dice el Señor? Dice hermanos Que Él tiene planes Para nosotros La Biblia dice Eso hermano Porque mis pensamientos Son de bien No de mal Para que ustedes Alcancen Y lleguen A ese lugar Que realmente Anhelan Entonces hermanos Depende ya De nosotros Si Dios Ya ha preparado Todo Si Dios Nos empuja A una vida Justa Si Dios Quiere prosperarnos Entonces ¿Por qué Me conformaré? Yo viviré Pensando Que la buena Voluntad Del Señor Tiene muchas Cosas Para mi vida Encontraré Una solución A ese problema Voy a encontrar Una cura A mi tema De salud Voy a encontrar Un trabajo Si me falta Voy a encontrar La bendición De Dios Porque está establecido Que la buena Voluntad de Dios Es para nosotros Entonces No voy a quedarme Oraré Buscaré Creeré Y estaré En expectativa Por lo que Dios Vaya a hacer De aquí en adelante Amén iglesia Entonces Que su voluntad Sea la correcta Conclusión Dios Dice la Biblia Es quien produce El querer Como el hacer Entonces No es bíblico Pensar Que el cristiano Es quien determina Su riqueza espiritual Tú no eres Es Cristo Quien ya lo determinó No es correcto Decir Es que yo soy Un creyente maduro Por eso estoy aquí Por eso tengo todo Por eso soy diferente No, no, no Cristo hizo todo Por ti Ya Cristo te salvó Te sanó Cristo tiene oportunidades Para ti El Señor Tiene un futuro Para tu vida El Señor Ya ha determinado Una vida Para ti Entonces hermano Todo está en Cristo Que tu voluntad Entonces ahora Sea la correcta Yo quiero las cosas Que hay en Cristo Yo quiero las riquezas Que Cristo tiene Y además La Biblia dice En el libro de Efesios Que somos herederos Y coherederos Juntamente Con Cristo Entonces hermano Si Él tiene Él puede Yo también Yo alcanzaré Lo que mi Señor Tiene Porque soy Coheredero O sea Estoy a la par Con Él El Señor Me ha hecho Coheredero Juntamente Con Cristo Entonces Si Él tiene Tanto para hacer Y Él tiene El poder Yo quiero eso Entonces mi voluntad Será buscar Mi voluntad Será creer Mi voluntad Será ir Más allá De lo que ya He llegado A alcanzar Digan fuerte Amén Y finalmente Es correcto decir Que el creyente Decide vivir En obediencia A la palabra De Dios Cumpliendo la voluntad Suprema De su Señor Eso si es bíblico Mi obediencia La obediencia Ya de cada uno La obediencia Ya es un asunto Personal La buena voluntad El éxito El ser bendecido El prosperar El mejorar El alcanzar Eso viene Por obra Por el resultado De la obra De Cristo El cambiar de vida Pero la obediencia Es un asunto Ya muy personal Si tú decides Si yo decido Obedecer Los principios De Dios Alcanzaré Me voy a sincronizar A la voluntad De Dios Y todo el querer Y el hacer Que vendrá Sobre mi vida Será maravilloso Porque estaré Haciendo lo que A Él le agrada Iré donde Él me diga Y haré las cosas Que lo glorifican A Él Dejaré de pensar En mí En mi egoísmo En mi infantilismo Que yo Porque no me visitan Porque no me llaman Porque a mí no Dejaré de pensar En mí Y pensaré En Él Hermano Ahí está todo La buena voluntad De Dios Está puesta Sobre la mesa ¿Cuál es tu voluntad Ahora? Tú decides Puesto de pie Vamos ahora Qué bendición Haber podido Escuchar La palabra Del Señor Porque Dios Es bueno Bueno Queremos agradecerles A todos ustedes Por haber estado Con nosotros Compartiendo Las escrituras En este maravilloso día Queremos animarlos Y pedirles Que puedan suscribirse A nuestro canal Y darle un me gusta Y además De compartir Esta enseñanza Con las personas Que necesitan Escuchar La palabra De Dios Luego de disfrutar De este maravilloso tiempo También queremos Pedirte Que puedas Dejar un comentario O puedas Escribirnos Y hacernos Conocer Tu necesidad Para que podamos Orar por ti Y estar siempre En contacto Con todos ustedes Para las personas Que desean visitarnos Estamos ubicados En calle Oruro 451 Justo en la esquina De la calle Del teatro Al aire libre Te vamos a esperar Con los brazos abiertos Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En este maravilloso Un mensaje Que Dios te bendiga Y nos vemos La próxima vez